Tendremos que acordar una reforma a largo plazo, una reforma que toque la letra pequeña, la normativa, para que en un tiempo razonable tengamos una fiscalidad más justa y más equitativa en Euskadi. Pero además es necesario tomar medidas inmediatas y algunas de coyuntura específicas para hacer frente a la crisis. Y es que hay cosas que no pueden esperar porque ya han esperado demasiado. Por eso propongo aplicar algunas medidas temporales para tres años que no pretenden ser una reforma definitiva, pero sí paliar de forma inmediata los desequilibrios más manifiestos. Por ejemplo, propongo aumentar el tipo al 60% durante tres años a los sueldos superiores a 120.000 euros. Creo que si los funcionarios, los trabajadores, los pensionistas, los parados, los pequeños empresarios, los autónomos, se han cargado buena parte de los sacrificios, consecuencia de la crisis, las personas que tienen ingresos superiores a 120.000 euros pueden y deben hacer un esfuerzo especial durante esta crisis porque son parte de una sociedad que también ha hecho un esfuerzo para que puedan tener estos ingresos. Propongo crear un impuesto de grandes fortunas que sustituya al impuesto de patrimonio. Todas las personas con un patrimonio superior a un millón y medio de euros tendrán un impuesto especial de solidaridad. Queremos cambiar el impuesto de sociedades y que en el futuro sea impuesto sobre beneficios empresariales. Porque no es verdad que los socialistas queramos arrancar más impuestos a las empresas con dificultades o a las que hacen enormes esfuerzos para no cerrar, para mantener los puestos de trabajo. No queremos castigar a los que innovan, a los que crean trabajo. Queremos que sea un impuesto que grave realmente los beneficios empresariales. Eso es lo que queremos. Y por eso propongo reducir el impuesto al 18% para todas las empresas con menos de 25 trabajadores. Gracias. Gracias.